Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un maravilloso día. Yo les traigo un tutorial de cómo hacer manzanas cubiertas de tamarindo y ya sé que se les está haciendo agua la boca, porque a mí también me muero por comerme una. Y bueno, pues esto es la forma como las hago yo. Hay otras formas diferentes de cómo las hago, pero les voy a mostrar esta. Y lo primero que vamos a ocupar es una manzana. Pueden usar manzana verde, hay quienes prefieren manzanas verdes, pero a mí me encanta la manzana roja y siento que va muy bien con el tamarindo. Vamos a ocupar un palito de madera como este. Pueden usar brochetas, pero el palito de brochetas es más delgadito y se puede romper. Así que les recomiendo que mejor sea un poco más grueso. Vamos a ocupar forritos, los cuales son como unas tortillitas de tamarindo. Ahorita se las voy a mostrar. Y bueno, pues los forritos los venden en las tiendas mexicanas. También los pueden encargar por internet, en eBay, los buscan como forritos y ahí les salen forritos de tamarindo y forritos de chamoy. Este trae cinco piezas y no vale más de cinco dólares en la carnicería, ya que si lo quieren comprar por medio del internet, pues sí les va a salir un poquito más caro. Bueno, forritos. También vamos a ocupar un chilito en polvo. Este se llama portico. Como ven, tiene un periquito ahí. Y pues el portico es parecido al miguelito, al chilito en polvo de miguelito. Pueden usar lucas también o si gustan pueden usar también tajín. Hay quienes prefieren el tajín con la fruta. A mí me gusta usar este de portico. Cuando no encuentro miguelito, pues este es el que uso y sabe igual. Vamos a utilizar un rodillo o una tortillera. Yo en este caso voy a usar mi tortillera eléctrica para las tortillas de harina, que por cierto, si no han visto el video, aquí les voy a dejar el link abajo de este para que vayan y lo chequen. Y vamos a utilizar una bolsa de Ziploc, la cual ya tengo yo cortada, para que se mire así, porque esta nos va a ayudar a extender nuestro tamarindo. Ocupamos nuestras manitas bien lavadas y vamos a comenzar con la receta. Como pueden ver, estos son los forritos, vienen 5 paquetitos de estos, los cuales traen una buena cantidad de tamarindo, como pueden ver. Recuerden que en cada paquete de los forritos vienen 5 paquetitos que contienen esta cantidad de tamarindo, lo cual yo siempre lo divido la mitad para una manzana chiquita, o sea, con un forrito me alcanza para dos manzanas chiquitas, o si voy a utilizar una manzana grande, pues me alcanza solo con un forrito. Así que yo prefiero las chiquititas para que nos duren más. Lo que hago es dividir el forrito a la mitad, porque voy a hacer una manzana chiquita. Lo divido a la mitad y el otro lo guardo en una bolsita de Ziploc, o en una bolsita de plástico nada más. A la manzana olvidé quitarle el palito, así que se lo vamos a remover. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mojar nuestras manos. Con nuestras manitas húmedas vamos a tomar el forrito y lo vamos a amasar poquito para ablandarlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a extender lo más que podamos. Para esto pueden usar su tortillera, lo cual ya tengo aquí preparada. Solamente le quisimos poner un poquito de agua para que se ablande más. Y vamos a usar la tortillera para extenderla. Ok, aquí tengo ya mi bolsita de Ziploc preparada. Voy a poner el forrito. Voy a cubrirlo con la otra mitad de bolsita. Y vamos a aplastar para extender. Aplastamos lo más que podamos. Es más fácil con una tortillera a que con el rodillo o con la mano. Lo volteamos y extendemos otra vez. ¿Y qué hacemos? Lo volvemos a voltear. Ya más o menos lo vamos a ir extendiendo. Hasta que ustedes vean que ya va a cubrir su manzana, pues ya está listo, ¿no? Y como ven, el agua nos ayuda mucho para que se extienda. Porque los forritos están un poco duros. Y créanme que sin agua a veces se parten. Y son más difíciles de extender. Pero bueno, ya lo tenemos extendido. Ahora vamos a colocarlo en la manzana. Aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo. Removemos el forrito. Lo ponemos en el platito o así en una base. Y empezamos a cubrir la manzana. Van a ir aplanando y empujando el tamarindo hacia arriba. Hasta que cubra su manzana por completo. Y ya por último, si la quieren que quede lisita y así bonita, pues la ruedan en sus manos. Ya le pusimos el palito. Y por último le vamos a echar Miguelito. Yo tenía chamoy porque hay a quienes le gusta con chamoy. Yo prefiero más con puro polvito, pero igual me las como con el chamoy. Igual las disfruto. Y tenía chamoy por ahí para mostrarles cómo, pero mis niños me dieron gane con el chamoy. Entonces nos quedamos sin chamoy. Ponemos Miguelito. Bien, bien generoso porque nos gusta el Miguelito, ¿verdad? Por arriba. Y listo chicos, así quedó la manzana. Como les digo, por último pueden agregarle chamoy o si les gusta, salsa valentina o cualquier otro tipo de salsa que les guste. Y ahora sí, a disfrutar. ¡Qué rico! Bueno chicos, pues espero que les haya gustado esta receta. No olviden suscribirse si eres nuevo a mi canal. Dejarme tu comentario, que me encanta leer los comentarios. Ponerle deditos arriba si les gustó este video y compartirlo con la gente que más quiera. Y cualquier otra petición que tengan, por favor déjenmela aquí abajo en comentarios o mándenme un mensaje. Si se animan a probar esta o cualquier otra de mis recetas, por favor mándenme sus fotitos en Facebook. Y pues espero que hayan disfrutado. Que se les haga agua la boca porque yo ahora no me la voy a comer. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete!